¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que al día de hoy, 19 años después de haberlo jugado por primera vez, me sigue haciendo volver a jugarlo con las mismas ganas? ¿Será solo nostalgia o este juego tendrá algo realmente especial que ofrecer? Acompáñenme mientras lo averiguamos. Antes de empezar a explicar mi preferencia por este juego, les voy a dar unos datos básicos y breves sobre Duke Nukem 3D. Este es el tercer juego de la saga, siguiendo a Duke Nukem o Nukum, según la región, y a Duke Nukem 2. Pero hay una gran diferencia, los dos anteriores eran juegos de plataforma en 2D y esta tercera entrega cambió todo. No solo es en 3D, aunque eso es discutible ya que no es 3D real, sino que también es en primera persona, el primero de la saga en adentrarse en este género, y en lo que a mí concierne, el único. Tras que las dos primeras entregas eran más coloridas, inclusive se podría decir más infantiles, por lo menos para los estándares de los 90, Duke Nukem 3D tuvo un enfoque mucho más adulto, con lenguaje fuerte, temas sexuales y violencia extrema. Tanto es así que sintieron la necesidad de advertirtelo ni bien abrirse el juego, además de presentar un sistema de control parental que te permitía bloquear esta clase de contenido en el juego usando una contraseña. Pero estoy seguro muchos de nuestros padres no lo pusieron en práctica, por lo menos los míos no. Para ponernos a hablar de las primeras veces que jugué Duke Nukem 3D, que por cierto fue el primer FPS que jugué en mi vida, tengo que volver al año 2000. Tendría unos 4 o 5 años y recién lo habían instalado en mi computadora. Ya tenía conocimiento y de hecho ya había pasado los primeros dos, pero una vez que abrí este juego no hubo vuelta atrás. Me acuerdo perfectamente de las primeras veces que lo jugué. Al tener menos de 5 años, me asustaban los monstruos, tengo que admitir. Entonces me dedicaba a poner DNSTUFF, que es el truco que te da todas las armas, y a dispararlas todas en esa pequeña primera parte del primer nivel. Estuve así durante días, inclusive semanas, si es que no recuerdo mal, hasta que un día me caí por el ducto. Inmediatamente me invadió un miedo terrible, de hecho había puesto pausa y estaba listo para reiniciar el juego, pero después de quedarme viendo la imagen en el monitor. Recuerdo que mis ganas de saber que había dentro de ese edificio y ese cine superaron mi miedo, así que con dudas, pero animándome, saqué la pausa, le disparé al primer alien que está encima de la caja, y el resto es historia. Luego de unos días había pasado juego entero, los tres capítulos originales, y como dije antes, sería el primer juego de muchos en primera persona que jugué y que pasé, pero lo dejaría de jugar durante muchos años después de esto. Después pasaron los años, mi computadora vieja con Windows 98 llevaba roto un largo tiempo, y nunca se arregló por distintos motivos, pero en el 2007, supongo que por un cumpleaños o navidad, me consiguieron una nueva, y uno de los primeros juegos que descargué fue el Tug Nukem 3D. Al abrirlo, las memorias de la infancia empezaron a llegar a mi mente todas al mismo tiempo. El cine, la cárcel, la estación espacial, la incubadora, los trenes espaciales en Darkseid, el banco, y el encuentro final en el estadio. Pero esta versión que había descargado, por medio cuestionables, traía un capítulo nuevo, un cuarto capítulo llamado The Birth, o el nacimiento en español, que traía 10 niveles nuevos, uno de ellos secreto, y nuevamente volvía a hacer lo que hacía antes, horas pasando el mismo juego, subiendo la dificultad, tratando de encontrar todos los secretos. Sí, es cierto que tenía Modern Warfare y Counter Strike Source en la PC, pero no me importaban para nada en comparación. Quería conocer todos los rincones de este juego hasta que lo logré, lo que nos lleva a la siguiente parte. Si ya lo conozco de punta a punta y de memoria, ¿por qué no repasamos mis niveles preferidos? En esta parte voy a hablarles de mis niveles preferidos del juego y por qué los elegí. Me voy a limitar a dos por episodio, ya que si elijo todos mis niveles preferidos estaríamos acá durante horas. Y no voy a incluir las expansiones, ya que como dije antes, el enfoque de este video es el juego base. Mis niveles preferidos de este episodio son Hollywood Holocaust y Launch Facility. Hollywood Holocaust, además de ser un buen nivel con el cine muy detallado para su época, estamos hablando del año 96, y la sala de juegos entre otras cosas, lo elegí más que nada por una cuestión nostálgica, ya que fue el primer nivel de una FPS que pasé en mi vida, como había mencionado antes. Launch Facility lo elegí porque me encanta cómo va escalando de repente, porque empezás saliendo una alcantarilla y por el final te encontrás explotando un cohete solo para poder llegar a la última sección del nivel. Está claro que era una entrada secreta en el nivel anterior e iba a pasar algo raro, pero no creo que alguien jugándolo por primera vez se imagine que iba a terminar así. Este episodio no me enloquece mucho, pero igual no soy de los que dicen que directamente no debería estar o lo saltean cuando juegan Duk3D, pero es mi menos preferido. Sin embargo destaco dos niveles, Darkseid e Incubator. Darkseid, por lo entretenido que es en cuanto a las compuertas y sorpresas que hay, cada vez que encontrás algo avanzás aparece alguna otra sorpresa para mantenerte alerta, además de que esos trenes o como se llamen realmente, siempre son divertidos de usar. Y por último por las peleas que hay al final con los Battle Lords y los Drums. Al día de hoy no sé bien cómo escapar de esa pelea sin recibir algo de daño. Incubator más que nada por la atmósfera de terror que tiene por momentos, con los nidos de aliens, la oscuridad y pequeños detalles que te hacen sentir dentro de las aliens originales. Sin mencionar que en este nivel se puede conseguir la lanza hielo, que es una de las armas icónicas del juego. Este es por lejos mi episodio favorito. Me gusta más que The Birth y más que el primero, así que se imaginarán que me fue difícil elegir solo dos niveles, pero lo pude hacer al final. Son Freeway y Stadium. Freeway es un nivel secreto. Es una ciudad que fue arrasada por los aliens, como muchas de las que se ven en este episodio y el primero, pero hay algo sobre la colocación de enemigos y las batallas en este nivel en particular que para mí superan a las demás, sin mencionar el easter egg del Terminator. Stadium, porque a pesar de ser extremadamente simple, es literalmente un rectángulo con un par de detalles, para mí es una excelente manera de llevar a cabo lo que en ese momento era la batalla final. Sin truquitos, sin forma de escapar, vos y el jefe y punto. Eso siempre me encantó, como en este nivel se va directo al punto sin vueltas. Es la batalla final, te ponen ahí, resolvélo y termina el juego. Este episodio es mi segundo preferido, el primero siendo Shrapnel City, como dije antes, y se ve más que nada al tamaño de los niveles. Noté en este episodio que son mucho más grandes que los de los tres capítulos originales. El último nivel de Queen es inmenso y no me quiero equivocar, pero creo que es el más grande de todos los juegos, pero sin embargo no es uno de los que elegí. Los que elegí son Duke Burger y Going Postal. Duke Burger lo elegí más bien por una cuestión estética. Es un nivel muy bien hecho y entretenido, pero lo que más me interesa es ver las consecuencias de las victorias del Duke, como consiguió fama hasta llegar a tener su propia cadena de comida rápida, a pesar de que el nivel las parodie. Nobody messes with my meat. Going Postal me gusta porque es uno de esos niveles que logra no darte un solo respiro. Cada habitación nueva a la que vayas, vas a tener que estar atento y no dejar de moverte, además de que una de las grandes razones por la que lo elegí es por la batalla que toma lugar en la sección final del nivel. Sí, a esa me refiero. Estos niveles que mencioné los habré pasado infinidad de veces. Al día de hoy lo sigo haciendo, pero los niveles son solo una de las razones por las que sigo entrando a este juego después de tanto tiempo. Así que les propongo que veamos los otros motivos por los cuales sigo jugando Duke Nukem 3D. Primero y principal, la jugabilidad. Si bien es cierto que el Duke 3D hace un camino muy parecido al que creó Doom cuando recién salía, con la estructura de los niveles tratándose de buscar llaves y encontrar la salida, la búsqueda de secretos y muchas otras similitudes, nunca pude tener la misma satisfacción al jugar otro juego que con las armas de Duke Nukem 3D. Tenés armas tan únicas y repetibles como el Shrinker, el Expander que apareció en el cuarto capítulo, el Freeze Thrower o Lanza Hielo en español y la Devastator. El Shrinker encoge al enemigo hasta hacerlo de un tamaño en el que se le haga posible a Duke pisarlo. El Expander los agranda hasta que explotan. El Lanza Hielo los congela, dejándolos vulnerables para ser hechos pedazos por una patada de Duke. Y la Devastator lanza de a dos cohetes por tiro de forma rápida, lo que hace que cualquier enemigo se convierta en una pequeña molestia. Segundo punto, la variedad de enemigos. Quería hacer este video con los conocimientos propios que tengo del juego y no tanto habiendo buscado datos sobre el mismo, así que ni siquiera voy a intentar nombrar a los enemigos más allá de los jefes porque sinceramente no recuerdo sus nombres. Pero lo que siempre me gustó de este juego, otra vez, esto es algo que ya se había hecho en el Doom pero sin embargo es algo que me sigue atrayendo a Duke 3D, es la cantidad de enemigos distintos que tiene y todos ameritan su propia estrategia, restando claro a los más comunes que cualquier arma te los saca de encima. Pero por ejemplo, los Pulpos y la Devastator, los Battlelords y la Shrinker, y otro más común, los Pick Cops y la Escopeta. Tercer punto, la historia. Ya sé de qué juego estamos hablando y que no se luce por su historia. Ténganme paciencia y les digo por qué. Esto es algo que por supuesto averigué muchos años después ya que siendo tan chico cuando lo jugué en un principio, no tenía mucha idea de inglés y menos me interesaba la historia de los videojuegos. Pero una vez que descubrí de qué se trataba hay algo que me resultó muy interesante y es que en la trilogía original, Duke no tiene descanso. Cuando empieza el segundo juego todos están festejando la victoria de Duke cuando una raza de alienígenas, los Rigelatin, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, los secuestran en medio de una entrevista. Y el tercero empieza con Duke siendo interceptado en su nave por los reptiles alienígenas inmediatamente después de destruir y escapar de los Rigelatins. Es una trilogía inmediata en cuanto a historia porque termina el primero, empieza el segundo, termina el segundo y empieza el tercero, considerando lo poco que hay en los juegos, en esa época por lo menos. Y me gusta esa idea de que el segundo juego arranque poco después del primero y el tercero empezando inmediatamente después del final del segundo. El último punto que no podía quedarme sin mencionar es el personaje de Duke. Claramente influenciado por las películas de los 80 con el héroe tirando frases después de matar a alguien o completar un objetivo, esto se había empezado a ver más pronunciadamente en la intro del segundo juego, ya que en el primero le habían dado una actitud arrogante. Pero el tema de las frases no estaba muy explorado, recién en la segunda entrega quedó claro lo que intentaban hacer con Duke. Y unas clarísimas inspiraciones además de otras numerosas películas fueron Schwarzenegger y Ashley Williams de Evil Dead, lo que ayudaron a cementar el personaje en el tercer juego con un sinfín de frases, ya sea por haber matado a un enemigo de forma sangrienta, encontrar un arma o algún suceso importante en los niveles, como encontrar un easter egg o enfrentarte un jefe. Ese es el toque que hace que al día de hoy se siga destacando entre tantos protagonistas de videojuegos, y como a pesar del abandono que sufre por parte de los dueños de su marca, la gente sigue sin olvidarlo. Sé que hay cosas que no mencioné como las modificaciones hechas por los fans y herramientas como E-Duke 32, pero me interesaba más hablar del juego en sí y por qué me sigue atrayendo. Algunos van a considerar que es más que nada nostalgia y no mucho más. Y no niego que la nostalgia juega un fuerte papel cuando hablo o elijo jugar de esta clase de juegos. Sin embargo, di todos estos motivos tratando de dejar todo eso de lado, para que los que creen que estos juegos no se basan más que en recuerdos del pasado, vean por qué pienso de esta manera, y puedan ver lo realmente bueno que sea juego, e inclusive probarlo por sí mismos si es que el video los convence. Mientras, en cuanto a mí, siguen pasando los años y los juegos, pero a pesar de que me gusten mucho otro tipo de juegos, otros géneros inclusive como los RPG o los de pelea, o por qué no los reboots o sucesores espirituales como Iron Fury hace poco, para mí siempre va a haber un solo Duk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!